La Caja Costarricense de Seguro Social inicia la vacunación contra COVID-19 del grupo de 20 años y más desde este miércoles en todos los establecimientos de salud. La decisión de bajar al grupo etario de 20 años responde al interés de ir ampliando el acceso a la primera dosis a más población con y sin factores de riesgo. Las áreas de salud continuarán inmunizando personas adscritas a su área, en tanto a los centros de vacunación de hospitales pueden asistir personas de cualquier parte del país. En Pérez, Celedón están vacunando esta semana en 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Polideportivo de San Isidro el General, el Eváis de Pavones, el Eváis de Rivas, el Eváis de San Andrés y el Salón Comunal de Palmares. Además están en el Eváis de Villaligia con un horario de 2 a 6 y media de la tarde. Las personas deben llevar su cédula de identidad o Dimex para verificar sus datos personales y hacer el debido registro. Todas las personas deben ir con su mascarilla, mantener la distancia durante la fila y seguir las instrucciones e indicaciones del personal a cargo para que se respete el orden. En caso de haberse vacunado contra la influenza, se solicita que hayan pasado 14 días para vacunarse contra COVID-19.